¡Suscríbete al canal! ¡Producciones copias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy en los tíos! ¡Aquí está, señoras! ¡No vamos a actuar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Tu padre es de rosa, tu padre es de rosa, tu padre es de rosa, tu padre es de pobre, a mi casa es de Dios. Tu padre es de rosa, tu padre es de rosa, tu padre es de monstruo y con rosa. Y en la pareja. Salud, salud. Cuéntame mi corazón, déjame el corazón Que yo me llevo el mundo a mi amorcito Cuéntame mi corazón, déjame el corazón Que yo me llevo el mundo a mi maravillito Su madre es celoso, su madre es celoso No puede ser pobre, a mi me desprecio Su madre es celoso, su madre es celoso No puede ser pobre, a mi me desprecio Oye, Dios mío Chegó un bonito de mi fin, yo no me voy, te te lo di De tu padre es celoso, a mi me desprecio Que yo me llevo el mundo a mi maravillito Y yo no me voy, te te lo di De tu padre es celoso, a mi me desprecio A mi me desprecio, a mi me desprecio A mi me desprecio, a mi me desprecio A mi me desprecio, a mi me desprecio Rompí, a tu hija, a mi me desprecio Vamos a hacer la pasión, a mi me desprecio Para el Perú y el mundo a mi me desprecio A mi me desprecio, a mi me desprecio Oye, maravillito, maravillito Vamos a hacer la pasión, vamos a hacer la pasión A mi me desprecio, a mi me desprecio La monedita, cari, vamos a hacer la pasión Vamos a hacer la pasión Me desprecio, me desprecio Vamos a hacer la pasión Oye, maravillito, vamos a hacer la pasión Es una de las patrinas Siga, siga, siga Para corrupciones con patrinas Vamos a hacer la pasión 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 Rocío, moririto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chicas Vamos, saludos Oye, Rocío Me gusta Trajecdoria israeliana Chica Chica Vamos Entre el amor, entre el corazón, rosita de cochita Si yo te atrajo en el corazón, mi amor Te voy con todo el corazón hasta el cabrón Si yo te atrajo en el corazón, mi amor Te voy con todo el corazón hasta el cabrón Señor, el amor, no diga por favor Quería, 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 querida Ay, 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 ay No me olvides de ti, mi amor Hazme vueltas, cuando te has pasado No hay que confiar, no me olvides de ti, mi amor Hazme visto los ojos de alentón, pero te juro que olvidé Hazme visto los ojos de alentón, pero te juro que olvidé Amor, ya está bien, mi amor ¡Cuidado el silvimiento! ¡Cuánto me saqué con los que nos今日 que nos diré! Tuve la palabra tuya, tuve que está bien Pájense el amor, si no estás chido ya A veces el amor, a veces no, vamos a reír Vamos ya, se parece a despedirar Pero quiero despedirte a los niños Saludos, eso, muñequita chocis, ahí está Oye, déjame vivir por tu lado Quiero vivir siempre en tu brazo Quiero despedirte a los niños Que te hagan vivir siempre en tu brazo Todas las veces, no, vamos a reír Quiero despedirte a los niños Que te hagan vivir siempre en tu brazo Todas las veces, no, vamos a reír Quiero despedirte a los niños Díjense de la mano, si te hagan vivir Si no te voy a dar un cien Quiero despedirte a los niños Quiero despedirte a los niños Vamos, 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 vamos a reír Oye, chiquitas, chiquitas Con cariño Con chiquita, con chiquita, con chiquita 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 ¡Oye! 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 Y estamos preparando en todo el show porque es mas alegría ¡Con los siglos valíamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Que quiero honrar! ¡Ven! Aquí no vamos Producido escogida y el propietario salido de Chino Bravo para ti con cariño ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido a los corazones! ¡De esos eran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alta! ¡Unica representante! ¡Sigue lloviendo! ¡Oye! ¡Sigue lloviendo! ¡Oye! ¡Sigue lloviendo! ¡Y! ¡Sigue lloviendo! ¡Hala! 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 ¡Oye, que a ustedes! ¡Vamos a los tres, vamos! ¡Vamos a los tres, vamos! ¡Seguimos! ¡Ah! ¡Seguimos! Como esta música Para respirar Sus métodos que tu sino y no poder ¡Sacrando por las telev barriers y más anguad сдazo por él ¡Aguagran los colores! ¡Vamos! ¡Oye Rocío, Battlefield! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Ale, ale, ale! ¡Seguimos, porque seguimos! ¡Ale, ale, ale! ¡Recuerde tantos años, cariño mío! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No, no, no, no! Curacacito, pe Augusto y exista ¡I morir de aquí, ver ¡Termin colquí! ¡ tenteste Mediterráneo! ¡Termin colquí! ¡ interested Nablico y existencia! ¿Qué dices yo? ¿Qué dices? ¡Una más! ¡Una más! ¡Cuál es la canción de Rosaludia! Para todos los espectadores. Aquí como yo, nutrimos con vos. ¡Aile! ¡Vamos! ¡Vamos! Para ti cariño, para todos ustedes, ansiamos la mano. Voy bien, los mares ponen ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches a todos! Saludos, salud, salud. Dale, 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 dale. Dale punto que pasábamos a mi camino. ¡Si te quiero! ¡Vamos, porque vamos, vamos! ¡Ya estamos! ¡Voy a los pies, apoyando! ¡Vamos, ciencias, voces! ¡Suscríbete al canal! La vida está muy aburrido, porque a la familia se vive en el que ha tenido Muchos amores en tu vida, olvidemos el pasado La vida está muy aburrido, porque a la familia se vive en el que ha tenido La vida está muy aburrido, porque a la familia se vive en el que ha tenido La vida está muy aburrido, porque a la familia se vive en el que ha tenido La vida está muy aburrido, porque a la familia se vive en el que ha tenido La vida está muy aburrido, porque a la familia se vive en el que ha tenido La vida está muy aburrido, porque a la familia se vive en el que ha tenido La vida está muy aburrido, porque a la familia se vive en el que ha tenido La familia se vive en el que ha tenido el que ha tenido ¡Vamos a volver a la vez! ¡Vamos! ¡Vamos, Marías! ¡Oye! ¡Vamos, Marías! ¡Aprita más, aprita más! ¡Producciones Sofía! ¡Vamos a ver, Sofía! ¡Hay que nos darles! ¡Vaya, que se pido bien! ¡Vamos, Marías! ¡Apunto, Marías! ¡Esto! ¡Esto es tu! ¡Vamos, Marías! ¡Oye, Camila, Castillo! ¡Y a vos, Marías! ¡No, Tira, Marías! ¡Vamos, Marías! ¡Vamos, Marías! ¡Por qué tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias, amigos. Así que un abrazo.